¡Hola! Este es Yang de Yang Watunabe Design y quiero darles la bienvenida al primer capítulo de Yang Dibuja, el show en el que me verán dibujar sin sentidos y otras cosas de principio a fin. Para este capítulo pedí un poco de ayuda en mi página de Facebook y el propietario de este personaje verá cómo lo dibujo, de principio a fin, en este pequeño video guía así que sin más preámbulos, ¡empecemos! Siempre empiezo con un boceto, esto me dará una idea de cómo se verá la ilustración final y qué debería corregir antes de seguir con el siguiente paso. Esto lo hago principalmente con cajas, cada una de estas cajas medida en donde debería dibujar cada una de las extremidades de nuestro personaje, para que no se vea como una pintura de Picasso. También las líneas guía son muy importantes para mí, ya que me dicen en qué dirección del personaje mirará y, por ejemplo, a qué altura están los ojos, las cejas y así sucesivamente. Algunas veces re dibujo un montón de veces el boceto hasta que tengo uno que realmente me convence y me hace sentir que le gustará al dueño del personaje en cuestión. ¡Adiós! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video. 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 La herramienta de lazo te permite seleccionar ciertas partes de tu entintado y transformarlas a tu gusto. Gracias por ver el video. 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 Así como también me permite ver si es que hay hueco sin colorear o bien, color desbordándose del entintado. Es muy importante tener una paleta de color, es muy importante tener una paleta de color. Para asegurarme de que la selección de lazo tecla de lazo tecla de lazo tecla, para asegurarme de que la selección está como la quiero, la expando pixel por pixel hasta asegurarme de que no haya ningún hueco. Si llega a ver el video. Cada color tecla de lazo 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 tecla, así como cada sombra y luz que hago para cada uno, tiene su propia capa. De esta manera no tendré ningún mezclado de color no deseado que pudiera hacer que la ilustración se viese extraña. Para combinar todo, uso algunas herramientas que yo mismo hice y de las que hablaré en otro video. Estas herramientas me hacen combinar los colores como si estuviera pintando con tiza o pinturas acrílicas, y todo en su propia capa. Un tip de vida para este caso en particular es que guardes tu archivo con cada movimiento que hagas, de esta manera no perderás mucho progreso y tu salud mental no estaría en riesgo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó lo que viste, pica el botón de suscribirse y sigue mi página de Facebook. Así serás de los primeros en saber cuándo haré alguna rifa o cuándo estaré disponible para comisiones. Mantente creativo y genial. Gracias por ver el video.